Desamanecemos desde el estado de Trujillo con la queja de varias comunidades del municipio de San Rafael de Carvajal quienes junto al alcalde de este municipio, Marcos Montilla, realizaron una rueda de prensa para quejarse en torno a la situación del agua potable en esta jurisdicción. Ellos aseguran que el sistema de bombeo tiene cuatro meses sin recibir mantenimiento. Por ello han hecho una exigencia a los entes competentes para que construyan el acueducto metropolitano obra ofrecida por el gobierno nacional para el estado de Trujillo en el año 2010. Desde Trujillo, Ranjira, Briseño para Noticiero, Benevisión por TV Trujillo.